¡Nuestro director! Estamos de regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que la diversidad sexual y de género tiene cavidad. Siendo el deporte un derecho de todo ciudadano, Deporte Social AC se ha dado a la tarea de incluir a diversos sectores que han sido marginados del ámbito deportivo. No solo hablamos de la población LGBTTTI, sino de otros más. Y justo hoy nos acompaña Edgar Cortés Merchan, presidente de esta asociación, quien además es coordinador general de Halcones México, así como promotor deportivo y activista social, para hablarnos sobre el deporte incluyente. Los micrófonos con ustedes, Jacqueline. Doctor Velasque, como siempre, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, Edgar, qué gusto tenerte aquí, qué barbaridad. Muchas gracias, Jacqueline, por el espacio y para poder informar acerca de las actividades que tenemos en Deporte Social. Yo quiero decirles que él es todo un personaje cuando hablamos del deporte incluyente, cuando hablamos de la diversidad sexual y de género. Pero, ¿por qué no nos platicas un poco más de tu organización, para quienes nos están viendo el día de hoy tengan más información? Pues mira, Deporte Social es la consecuencia de lo que empezamos hace 14 años, de promover el deporte entre minorías, entre diversidad sexual. Empezamos hace 14 años, cuando todavía no teníamos ni siquiera un antecedente en México de lo que ya se hacía en otros países desde los años 80. Empezamos a convocar chavos para jugar en Chapultepec, chavos de diversidad sexual, chavos, chavas de cualquier edad, sin ningún tipo de limitación. Lámese de dinero, llámese de edad, de condición, de preparación. Y pues bueno, poco a poco fue creciendo el grado que ahorita ya si empezamos en abril de 2003 con 12 chavos que llegaron al principio, la comunidad ahorita de deportiva, diversidad sexual, ya anda por más de mil jugadores en la Ciudad de México. Tan solo en la Ciudad de México, que digamos en diversas delegaciones practican semana a semana actividades físicas. No solamente es fútbol, también es voleibol, es básquetbol, natación. ¿Qué deportes son los que ofrecen? Bueno, nosotros en Deporte Social lo que hacemos es promover y gestionar los espacios 100% libres de discriminación. Tenemos ya 10 años en el Deportivo Cuauhtémoc, donde hace 10 años encontramos una total apertura y sensibilidad por parte de la autoridad y que nos brindó el espacio para poder convocar en un ambiente seguro, en donde sabían los chavos que podían llegar, tener un ambiente armónico, aprender a jugar, porque bueno, otra de las partes que tenemos nosotros es que aprendemos a los chavos a jugar aunque tengan 5, 30, 40, 50 años, ¿no? A veces por la misma situación de diversidad sexual, llegamos a una edad de adolescencia cuando no hemos practicado todavía mucho deporte desde chavos, ¿no? Entonces, a raíz de esto, buscamos esos espacios libres de discriminación. El Deportivo Cuauhtémoc ha sido ya un ejemplo de ellos, es el primer espacio. Y pues bueno, la idea aquí en este sexenio ha sido obviamente llevar esos espacios a cada delegación, que tengamos 16 espacios para que los chavos de Tláhuac no tengan que venir hasta Cuauhtémoc, en Milpalco tampoco. Se los pone cerca, pues, para que no haya el pretexto de me queda muy lejos, yo no puedo leer. Oye, pero ¿cómo le hace, no sé, una chica lesbiana de 14, 15 años que quiera jugar básquetbol? ¿En dónde los encuentra? ¿Cómo le hace? Las buscamos y los buscamos. Obviamente la misma cercanía que tenemos nosotros con todos los lugares de encuentro de diversidad sexual, hacemos que vamos a tarjetear, vamos a llamar, bueno, hacemos convocatorias a través de Facebook, a través de redes sociales, que han sido como que nuestro gran aliado, nuestro gran socio. A ver, dinos, dinos, las redes sociales, ¿en dónde están? Halcones Deporte Gay México, estamos ahí, este, y también en el Face de Club Deportivo LGBTI Halcones México. ¿En Twitter traen algo? En mi Twitter es arroba Edmerchant. Ya lo tienen ahí, entonces, rápidamente, denle me gusta, denle, visítenlo, para que podamos tener toda esta información. Entonces, decíamos que tienes espacios casi en todas las delegaciones. Es lo que hemos querido hacer, sin embargo, si hemos tenido un poquito de falta de sensibilidad y voluntad política durante estos últimos años, que no nos permitieron avanzar lo que deberíamos haber avanzado, ¿no? Estaríamos hablando, al final de este sexenio, haber tenido ya, ya no hablemos de los 16, que era una política muy ambiciosa, un programa ambicioso, por lo menos 8, Jacqueline. ¿Cuántas tienen ahorita? Ahorita son cuatro delegaciones, nada más las que están brindando Deporte de Diversidad Sexual, que es Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Pautemoc y Venustiano Carranza. Pues ahí ya tienen las y los jefes delegacionales una buena política pública de inclusión para la diversidad sexual y de género. Ellos, cuando llegan ahí y se inscriben, ¿qué te platican, qué te dicen, cómo han vivido discriminación en otros ámbitos cuando han buscado sumarse a otras federaciones de algún deporte? Pues fíjate, Jacqueline, que aquí lo curioso y lo preocupante es que vamos con una suma de discriminaciones, bueno, de elementos de vulnerabilidad, en donde a lo mejor los chavos nos llegan sin haber jugado nunca algún deporte, nos llegan a lo mejor de escasos recursos, nos llegan a lo mejor sí con algún problema de discriminación familiar. Entonces, pues bueno, ya se tiene que atender de una forma integral para que poco a poco vayan saliendo de este tipo de situaciones, porque además, digamos, no es solamente que vayan a hacer deporte, ¿no?, sino que también les damos pláticas de prevención, también nos vamos animando un poquito a que vayan inmiscuyéndose también en su propia aceptación, digamos, que se vayan inmiscuyendo en una dinámica social donde se vayan aceptando. Porque también se da, digamos, yo nos llegan muchos chavos, te lo cuento un ejemplo de que a lo mejor dicen, no, yo no soy gay, pero me gusta jugar con ustedes, y resulta que a los dos meses ya es, entonces no es que los hagamos, simplemente que llevan un proceso de aceptación, en donde ya conocen a un amigo, ya se empiezan a llevar bien con él, y bueno, ya hemos tenido hasta tres matrimonios en estos años, ¿no? Claro, encuentran un espacio sano, con amigos, con amigas, con las cuales se pueden identificar. Pues yo la verdad es que cada vez que veo el trabajo que haces me parece maravilloso, y yo no sé si tú les quisieras mandar un mensaje a quien nos están escuchando ahorita. Pues claro, les mandamos un mensaje, obviamente este es un modelo que se ha hecho en la Ciudad de México, pero sería ideal que en todos los estados, que en todos los municipios del país se vaya replicando este modelo, es convocar a la gente, no hace falta mucho conocimiento, es convocar a la gente en un espacio público, nosotros somos el único equipo que colgamos nuestra bandera gay en todos los espacios donde estamos, para que nos identifiquen, para que se acerquen con toda confianza, y pues bueno, obviamente el deporte te ayuda en muchísimas cosas, te ayuda a sociabilizar, te ayuda a tener una vida más sana, a combatir la obesidad, problemas cardiovasculares, te ayuda a salir del clóset también, si a lo mejor traes un poquito de problemas ahí de aceptación, te ayuda a tener una dinámica semanal, y bueno, a tener un ambiente familiar muy padre y muy sano. Pues mira, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy, que pues les hayas contado lo que se hace en el deporte, mamás, papás, pues ahí tienen una opción importante para sus hijas, para que sus hijos puedan también participar en el deporte, no se sientan discriminadas, no se sientan discriminados. Edgar, muchísimas gracias, te vamos a estar siguiendo en todas nuestras redes sociales, y bueno, pues si de inclusión y discriminación se trata, vayamos a la siguiente historia de Luzelena, ella es una mujer trans luchadora social, aquí les vamos a presentar esta gran historia muy, muy interesante. Mi nombre es Luzelena Malagón, tengo dos carreras, la primera es estudié Biología, me enfoqué mucho en la parte de Biología Celular y Molecular, y tengo la segunda carrera que es Ingeniería en Sistemas Computacionales, donde mi especialización es base de datos y redes. ¿A qué me dedico? A ninguna de las dos. Me dedico a ser capturista en una empresa de comedores. Yo ya no, yo sabía que yo no era, pues ese niño que esperaban los padres. Pero el salir de Luzelena en una familia donde predomina el machismo es muy complicado, nunca faltó el amor, el amor siempre hubo, pero sí era complicado el decir, mamá, yo no soy niño, yo soy una niña. Me enteré de que se abrió la clínica especializada con DESA, su clínica de transexualidad, y empecé a leer toda esa parte que decían que vamos a apoyar con el tratamiento, que vamos a apoyar con los estudios. Y me decía, ¿en serio? Eso pasa porque en el interior de la República no tienes acceso a ningún servicio médico de ese tipo. Cuando regresé a la Ciudad de México, me dijeron, aquí la discriminación está penada. Diez años no puedes salir a la calle, no puedes ni arreglarte porque ya te estaba llevando a la patrulla, y ahorita ya puedes hacer tu cambio de nombre, de identidad, de género. Ya el gobierno te está reconociendo en algunos aspectos. Tiene falta la cuestión judicial, la cuestión penal, que todavía eso es todavía muy genitalista. Me levanto, me trasvisto de hombre, porque el trabajo todavía no lo ven muy agraciado, muy bien que digamos. Hago mi desempeño laboral, cumpliendo mis ocho horas. Mi relación con mi pareja es algo que, vaya, a veces no encuentro ni las palabras para describirlo, porque ha sido tan hermoso, porque me ha apoyado, me ha empujado, me ha jaloneado las orejas, me ha hecho ver muchas cosas que yo antes no sabía. Me ha hecho redescubrir mi cuerpo, me ha hecho redescubrir mi sexualidad, me ha hecho redescubrir mi género. El grupo, ese grupo lo lleva mi pareja, Chantal Nuala, ella es terapeuta, sexóloga, educadora, sistémica familiar. Con más de 20 años con la población trans, trabajando con la población trans, el grupo se llama Transformar Transcender. En las páginas de internet, en Facebook, lo pueden encontrar así, Transformar-Transcender. Este grupo, este, vaya, maneja varios aspectos o principios, que es el grupo de apoyo, es apoyar a la misma comunidad trans. Tu currículum deja de existir. Ya no eres la persona, o sea, si eres tú quien, con esa experiencia, pero cuando quieren comprobar tu currículum, a las empresas en las que has trabajado, ¿cómo? No, no, aquí no hay ninguna luz, Elena. No, no es cierto. Entonces dejas de existir, ya no tienes un pasado laboral que te pueda reforzar. Ese es un gran problema que lo hemos comentado en el grupo Urpuso, qué vamos a hacer en ese aspecto. ¿Qué vamos a hacer en ese aspecto?